Ya pasó, ¿qué pasó? Mira, sí, ya empezó otra bella Cuando el ritmo la agarro, así este negro bailó Porque cuando yo quiero decir todo lo que pienso en este momento Cuánto tiempo atrás, mira, pasando Yo sigo cantando conmigo para el lado Aquí inspirado, aquí ya la damos Mira, porque vamos tirando la moneda para arriba Y vamos también tirando todos los datos Y aquí cuento cuánto tiempo ha pasado Lo vuelvo a repetir porque aquí yo vine a asistir Con la pista a compartir Mira, no vamos a funcionar, vamos a funcionar Y a inventar todo lo que se fue diciendo Ahora en este momento, ni siquiera sé qué hora es Pero canta otra vez, ¿qué te encanta? Este es Mr. Test, este es music de 29 Otra vez, mira, mi cuerpo se mueve Para poder serlo así, mira, hacia arriba Y la nube va a estallar, ¿cuánto va a decir? La nube caerá, pero lluvia derrima, rima Mira, porque así lo vamos transformando Y lo transformando en metáfora